Música Vamos a disfrutar hoy aquí y el resto de la semana. Para los mayores es fundamental, para toda la ciudadanía, pero más para los mayores la salud. Poder hacer lo que queráis y como queráis en vuestra casa, que es Rivas, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora os lo vamos a presentar también. Fuimos muy poco a la escuela, hay que decir la verdad. Se acercan sin doblegarse. ¿Cuántos deseos logrados o rotos? ¿Qué importa cuántos años tengo? ¡El Prima ya aquí estoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!